Música Hoy costa concurso con a Paraguay Y ya te ves hasta otro tetagua Vete y cuña y ya no vien a la escuela O usted se sigan y yo concursa Música O usted se sigan y yo concursa O mi otro cuena yo quiero ir impama O piña por ama no perdita Música Casi media hora oigo la aplauso Sesica, güeyi, gente os saluda Periodista cuena, o yo ponga Nada más, sesica, pero hubo moñe en agua Multitud de gente, up, pe, pe, o Iba, po, asesica, re, o maña, yo A los cinco jurados que a tuya Y bajo apenas imponido la navara A los cinco jurados que a tuya Hace ese orgulloso, no hay coi la culpa Y ya te ven yendo, mamá, pap, o ganar Aguico y que a tú ne pegue, pegue, se no Sesica, pon aguinte, po ganar Andes que se duho y aquí, este, te Y en tu por amalare, perdeja Él es a diario que ya vos siempre vamos a morir y se siga a penegarajá ¡Oh mi ula y mi mi! ¡Oh! Acuércate, seréndate Cero gazonero, cuate, arema, ya y te pongo Con gaime mare, como apunta, guraí Oñe, es por ahí, te reí, agüe, pa, mal, ahí, pe, porro Meteía, es hoy, con, con boe, mi, mi, sube, cuera Oñe, es o pa, i, que, era, con mi, a mi, mara Amalicia, ala y su, la, oí, co, a ese, cuera Las, vete, y tú, sabé, va, en vigorante, un, buacú Oh, ¿dónde le dieron? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!